Hoy casi todo el mundo está angustiado, pero dicen que la felicidad es la mejor forma de construir una buena salud mental. Mirá, una de las cosas que hay en investigaciones, hay un estudio en la Universidad de Harvard, que es un estudio de felicidad, y es un estudio longitudinal que ya lleva más o menos unos 50 años de evolución, y lo que lleva este estudio que dice que las personas que han podido prevenir o tener mejor senectu son aquellas personas que lograron hacer lazos afectivos más estables. Digamos, las personas que han logrado tener muchos amigos, tener una familia estable, o personas que se rodeó de personas que lo respetaban y lo querían, y que ellos han sido amables, y que han tenido conductas altruistas, conductas no interesadas, por el contrario, desinteresadas, de gran generosidad o corazón, parece ser que la biología te premia, y esas personas han tenido una vejez más amable, digamos, menor pérdida de sus funciones, casi todas las funciones, sobre todo las funciones cognitivas, y también no han pasado al olvido, como otros que han tenido mucho poder, y en sus últimos momentos pasaron al olvido rotundo. Gustavo, esta pregunta no te la hice nunca, y sería interesante, ¿qué patologías llegan a tu consultorio? ¿Qué es lo que más te consulta la gente? Hoy por hoy los trastornos por ansiedad y los trastornos afectivos, sobre todo las depresiones y los trastornos bipolares. En menor número, la psicosis, que es llamativo, porque la psicosis ha tenido una evolución mucho mejor que hace cierto tiempo, y lo que siempre hay como un grupo que abarca a casi todas las patologías, los trastornos por ansiedad, las depresiones o a la psicosis, que son las patologías adictivas. Eso está como muy creciendo, sobre todo por campañas donde tienden a minimizar los daños, sobre todo de la marihuana, que hoy por hoy es una de las drogas que más daño en el cerebro produce, y para que usted tenga una idea, de cada 10 internaciones psiquiátricas, yo me atrevo a decir que las 10 son por consumo de marihuana. Casi ninguna patología psiquiátrica es interna, a excepto del consumo de marihuana.